Pues bueno chicos, estamos en otra partidita aquí contra el pedazo de mazo que lleva el mona Porque madre mía, me gusta el tibio Voy a jugar este mazo de nuevo porque él me ha sacado uno que es muy potente Y yo quiero ver si el mío, el mío responde ante el suyo porque bueno, con él quiero ir a los torneos Y también porque quiero que se vaya calentito Yo he ido calentito antes, me ha puesto fino fino Yo estoy barajado, ¿vale? Yo también No cortamos, no, venga, vamos Ya está Vamos a ver A ver A ver, a ver El sistema está mal Vale Bueno, yo me voy a quitar tres Yo me quito cuatro Porque estás buscando las cosas que quieres Tienes lanzacohetes un paro, ¿eh? Bueno, pero lanzacohetes ahora no, ¿no? No te creas, porque con este activo ayuda Y a mí mismo que me salgo un especial Cojo un recurso, me subo, me bajo el lanzacohetes y ya, risión Ya Pues no me gusta, ¿no? Que ya lo hagas, pero si nos lo haces, pues ya está, que me hacer, me tengo que aguantar Sable de Obi Sable de Obi Claramente ¿Has visto mi choza de Obi-Wan? ¿De qué es? Que lo haces entregar un escudo o personaje de color azul o retirar o casta un recurso para entregar un escudo o personaje que no se hace Vale Vale El suyo es el que hemos visto antes, que si no lo habéis visto meteros Pues recibo un recurso y robo una carta Claramente Pues... ¿Quieres cortarte, ¿no? No, no, no lo sé Pues bien, mejor, porque me han puesto ahí el sable Te lo has puesto arriba, ¿no? Hombre, claro, ya está Pues... Escúchame, no es el sable, pero tampoco está tan mal, ¿eh? Seis Pues yo... Fijo Pues con el mío Vale, perfecto Dos escuditos para mí Vale Yoda Yoda lo del escudo Ponte los recursos y ya te los han puesto Sí Perfecto, vale Ay, recordad, chicos, si no lo sabéis, está con la función de taxi Sí Sí, sí, sí Estamos en la latina Sí, sí, sí Hasta... Y luego nos vamos otra vez de gira Y luego volvemos en septiembre Después de verano Y estaremos ocho meses seguidos en Madrid En el Infantizabel ¡Madre mía! Hasta abril de 2019 La verdad es que por eso tengo que aprovechar estos ratitos Sí, sí, sí Activo Obi Perfecto Uff, ya tres puntos de daño así, como quien no quiera la cosa, ¿sabes? Vale Eh... Pongo el escudo de Obi Vale, perfecto Vale, yo lo que... Me voy a bajar... Me voy a bajar... Me voy a bajar... El blaster de Poe... Vale... Vale... ¿Sabes lo que hace el blaster de Poe? No... Es que en especial... El segundo punto que da un personaje o tres si el personaje que está vinculado es Pou. Vale, vale. Activo más. Ya viene la hostia, señores. Vale. Con el Pou, cambio esta tres y le meto... Tres a Pou. Tres a Pou, vale, perfecto. Tres hostis a Pou. Vale, yo he por cero un hit and run, vale, con los dos casos. Que es, activo y tengo un turno. Vale. ¿Activo y qué? Activo y tengo un turno. Ah, y tengo un turno, perfecto. Vale. Y lo segundo que hago es activar ayuda. Vale. Ya está. Vale. Con el estrochoque te quito este. Uno. No has jodido, eh. Vale. Yo... Me quito un sable de saldo. Y ahora... Ya está. Con el... Con este te quito el especial. Un dado inferior a los... Tengo un escudo y esto es lo más inferior, que es nada. No te quito uno. No te quito uno. Qué mala persona es, hombre. Por dios. Vale, yo hago el especial. Que entrego un escudo a un personaje. Vale. Ya tiene tres. Y giro un dado a cualquier cara. Como he resuelto especial, sigo resolviendo especial. Sí, sí, sí. Vale. Aquí lo que puedo hacer es llevarme un recurso. Como he llevado y... Porque me apetece. Sí. Y después puedo o entregar un... Un este o girar cualquier lado a una cara. Vale. Vale. Y yo lo que hago es girarlo a cualquier cara. Hago el especial. Sí. Y te meto tres apagas. Muy bien. Vale. Perfecto. Pues... Yo... Te meto tres... Tres apagas. Vale. Tres apagas. Pues yo reclamo. Un recurso y una carta. Un recurso. Y... Yo voy... Tica rica. Yo... Voy a... A traer el sable de luz. Qué rico. Vale. Qué rico. Pero... Voy a traer... El soto. Vale. Perfecto. A ver qué tal vamos. No... No. Voy a... No, no. Míralo, míralo. No voy a hacer... No voy a pensar en... Pobre. Voy a... Voy a pensar... En los de Obi. Vale. Parar un poco más si quieres. El de Obi. Confía en ti. Cojo el recurso. Vale. Me lo traigo a la mano. Gasto esto. Y... Ya estamos. Ya estamos. Cojo... Dos recursos. Yo también cojo dos recursos. Ya estamos en cuatro. Y... Me cojo... Dos calditas. Joder. Qué raro. Ha sido muy raro esto, eh. Vale. Te toca. Un médico. Que no coge los calditas. Sí coge. Vale. Yo lo que hago... Es... Me bajo una belleza. Sí. Para el señor Yoda. Sí, sí. Te toca. Mira, yo no voy a bajar el sable. Me he arrepentido. Voy a tirar a Obi. Me he arrepentido. Bueno, bueno, bueno. Escúchame. Tampoco está tan mal, eh. Ya, ya, ya. Vale. Yo... Antes de que muera, lo que voy a hacer es activar Apo para por lo menos tener un chance. Vale. Me toca. Con el electrochoque te quito este. Vale. Pagando uno. Vale. Vale. Pues empezamos con el baile de especiales, ¿no? Sí. Baile de especiales. Vale. Pues yo activo A más. Vale. Y resuelvo este. Te meto tres. Dos. Vale. Pues yo voy a ir a muerte con los especiales. Vale. Vale. A un especial le entrego... Eh... No. Voy a ganar un recurso. Vale. Gano un recurso y giro un dado a cualquier cara. Mmm. Vale. Sí, sí. El especial. Lo que hago es... Eh... Me hacen falta recursos. Eh... No. Espera. Este está aquí. ¿Vale? No lo he resuelto todavía. Sí. Lo resuelvo. ¿Vale? Vale. Lo que voy a ver esto de otra forma y sale. Vale. Lo que hago es... Llevar... Este al especial. Y... Puedo ganar un recurso, descartarte una carta o entregar un escudo. Lo que hago es... Lo que hago es recibir un escudo a este. Y... Hacer el especial. ¿Vale? Con el especial te quito todos los escudos. No tiene ninguno. Es más. No. Si a mí lo que me interesa es matarte la... Te meto tres puntos de daño. Tres. Sí. Porque como no tiene escudo... Vale. Vale. Ahora sí te toca. Vale. 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 Pongo dos escudos a más. Vale. Yo por uno me bajo la ilusión de la fuerza. Vale. Eh... Reclamo el campo de batalla. Vale. Para usted. Cojo el recurso y una tantita. Vale. Yo por uno me bajo un C3PO. Vale. Lo tiro. Perfecto. Vale. Me quito un C3PO, le roleo todo. Y vamos a este, ¿sabe, no? Vale. Con este giro a este. Porque como es valor cero se puede. Hago el especial. Espera, 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 espera. No. Lo que hago es... No. No, sí. Sí, es lo único que puedo hacer. Porque este no hace... No puedo hacer daño con él, ¿vale? Lo que hago es tres puntos de daño a ella. Te hago un punto de daño. Sí. ¿Vale? Sí. Te hago un punto de daño y... Con el especial. Lo que hago es entregarme un escudo. Vale. Me tengo un escudo y... Un poco más porque me voy a un da... Un buen acarajero. Vale. Vale, yo he reclamado... Yo he reclamado... ¿Sabes tú? Y... Voy a ver qué me quito... ¿Sabes lo que quito? Bueno, empiezo yo... Me quedo con la mano que tengo... Sí. Y... Y empiezo con una segunda oportunidad en más. ¡Uh! Se cura cinco. ¿No? Al morir... Sí, sí, sí. Al morir se cura cinco daños. O sea... Que volvería a tener tres daños. Perfecto. Vale. 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 Durante la activación... Activo, vale. Aquí no. Vale. Perfecto. Bueno, voy a coger... ¿Has cogido los recursos? No. Ah, no. Sí, yo sí. Sí, vale. Porque he pagado a la segunda oportunidad. Eh... Activo más. A más a Obi. Va y va. Vale. No me mataría, así que guay. Lo que hago es... Lo que hago es dos puntos de daño a ella. Que se queda ella en tres. Seis, siete, ocho, nueve. Y vuelve a quedarse en tres. Y quito la segunda oportunidad. Sí. A tomar por seco. ¿Me toca? Sí. Activo más. Sí. Buf. Y al activar... A más. A más. Cambio este a tres. Se meto tres. Me metes tres que se quedan en uno. Vale. Y tienes diez. Diez. Está. Vale. A más. Sí. Yo creo que es lo mejor. Que me lleven los baños y ya después me los voy quitando. Vale. Eso está así. Eso está así. Vale. Me toca. Ya está lo bonito por ahí. Vale. Bueno, con este muere, ¿no? ¿Eh? Con este muere un poco. No. Ah, tienes la ilusión. Sí. Me quito tres, ¿vale? Tres, vale. Uf, bien, menos mal. Vale. Uf, no es sensible de aquí. Te toca. Me toca. Yo lo que voy a hacer por dos con emboscada es la fuerza muy aliada, ¿vale? Que resuelvo uno pero sin retirarlo de mi reserva. Vale. ¿Hago este? Sí. ¿Vale? Que lo que hago es cambiarlo a una cara. Sí. Y... Recibir... Un recurso. Un recurso. ¿Vale? Pero como no se retira por la parada de... O sea, por el... Por el... Sí, 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 sí. Le tiene que ir. Fuerza en mi aliada. Fuerza en mi aliada. Pues lo puedo volver a resolver porque no es especial. ¿Vale? Lo que hago es cambiar a uno. Y... Agar a otro recurso. ¿Vale? No. Especial. 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 Y lo que gano es... Otro recurso. Te hago tres de puntos de daño a este. Sí. Y con el otro especial, lo que hago es hacerte tres puntos de daño y esta puerta más. ¿Vale? ¿Qué te parece la comunicación de tus señas? Muy bien. Muy bien. De especiales. Muy bien. A ver. Yo voy... Yo reclamo el campo de batalla. Y... Un recurso y robo con una carta. Y... Vale. Perfecto. Pues yo... Como soy así, me bajo la protección de look. Eh... Me quito... Tiro este. Vale. Lo puedo bajar. Puedo poner mi escudo. Para aguantar un poquito más. Vale. Pues lo que voy a hacerte es... Joder, eh. Qué difícil. Tengo un pará de respuesta. Te tiro los tres escudos a la cara. Uh-huh. Que se quedan en dos. Con la protección de look. Que vuelvo aquí. Me pongo un escudo. ¿Vale? Después... Con... El de estar en guardia. Me lo quito. Y... 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 Lo máximo que tengo son dos. Pues te hago... Maximizo el daño. Te hago dos. Vale. Y... Nada más. Ya está. Vale. Yo creo que bastante te he hecho en un turno, ¿no? Pues mucho. Je. A ver. Vale. Estoy... Este. Me pongo la punta. Vale. Pues me quito también destino, ¿vale? Y me cojo una marca. Vale. 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 Tengo un recurso. Y me cojo dos. Más. Y... Voy a... Más que el primero. Me cojo los dos recursos. Me toca. Activo. El... 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 No se siente escalado. No. Pero bueno. Se me olvida. Culpa mía. No me da cuenta. Si no te lo hubiera dicho. Joder. Tengo dos escudos más. Vale. Lo que hago yo es... Bajarme una protección de look. Te toca. Voy. Eh... Voy a... Mira. Voy a... Voy a... Redarle. Vale. Peor. Sí. Veo. Tengo más responsable de hoy. Vale. Por tres. Te toca. Yo salgo de loquito. Escúchame. No te estás saliendo ahora. No te has salido antes. Ahora no te estás saliendo. Nada. No. Pero bueno. No te has salido antes. Sí. Pues yo lo que hago es bajarme una solución defensiva. Que mis personajes pueden tener un... Un escudo más. Pues nada, tío. Nada, nada, nada. Te vas a quedar sin cartas al final. Sí. Me ha chocado. Vale. Me bajo una choza de yoda. Te toca. Vale. Cuántas veces ha realizado, tío. Así es la vida. Así es la vida. Vale. Yo hago la protección de look. Me entrego un... Un escudito. Te toca. Vale. Yo bajo una ilusión. Vale. Por uno. Bien, bien. Eh... Lo que voy a hacer es... Agotarlo, ¿vale? Y entregarme un... Un escudo. Te toca. Yo... Me pongo un escudo. Yo voy a activar la POW. Vale. Yo me cojo un recurso. Sí. Vale. Yo activo. Vale. Me toca. Yo reclamo el campo de batalla. Y recibes un recurso y una carta. Yo recarto. Vale. Me toca. Me toca. Yo reclamo el campo de batalla. Ahora a ver qué tal sale. Más se tiene que dar para que no me lo mates. Escúchame. Tampoco va a salir tan bien, eh. Vale. Lo primero que hago. Con este. Sí. Modo dos. Sí. A las caras que quieran. Sí. ¿Vale? Que esos dos van a ser... Es que no. Este sí. Y este también. ¿Vale? Le toca. Bueno. Yo reclamo. Yo reclamo. Qué tonto estoy yo. Madre mía. Vale. Yoda. Mover una. Y... Ganar un recurso. ¿Vale? Con Yoda. Eh... Mover una. Y... Ganar un recurso. Vale. Ajá. Como sigo... Bueno, especial. Sí, sí. Igual. Ya lo... Te hago el especial que te retiro dos escudos y te hago dos puntos de daño. ¿Vale? Ya está en seis. Sí. Vale. Yo hago un... La fuerza en vía aliada. ¿Vale? Por dos. Resuelvo este sin tal. Le pongo un escudo más porque como tengo la instrucción defensiva puedo ponerlo. ¿Vale? Cuatro. Te resuelvo cuatro no anulables en este. ¿Vale? Cuatro. Y sin retirar el dado. ¿Vale? Cuatro. Cuatro. Seis. 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 No, no, no. Que te meto otro más. Otro dado más. Sí. Otro dado más. ¿Pero entonces que me lo matas? Sí. Está muerto. Ah, vale, vale, vale. Porque como lo puedo resolver sin moverlo, te hago cuatro puntos de daño y ahora lo resuelvo. Vale, vale. ¿Vale? Sí, sí, sí. Buena partida. ¿Qué te parece el podio ya dar? Bien, bien. No es mi... Un mazo de mi estilo. A mí se me hace un poco engorroso. ¿En gorroso? Por demasiado especial. Sí, por demasiado especial. A mí me gusta... No sé, me están gustando últimamente más sencillos. Sí. Sí. Digo, porque a mí se me hace un poco engorroso jugarlo, tío. Hablamos de una velocidad de fuerza, de una acción, de una atravesable. Ese es muy potente. ¿Y ese es el que llevas al torneo este o...? Este es el que voy a traer. Este es el que voy a traer. Este es el que voy a traer. Ese está muy bien. Lo he hecho por... O sea, no es mi en ningún sitio. Lo he hecho yo. Con lo que sé de cada uno y todo. Está bien. Y me parece que puede ser muy duro. Sí. Puede ser. Imagínate que encima reclama. Tienes el campo, claro. Sí. No, muy bien, tío. Muy bien. Buenas partidas, tío. Muy bien. Muy bien, tío. Muy bien, tío. Y nada, chicos, acordaros. Taxi, taxi. Hay que ir a verla, hay que ir a verla. Yo tengo que ir a verla, por favor. Yo te lo digo de verdad. Tengo que ir a verla. Está muy bien. El día que vaya te aviso. Está muy bien, sí, cara. El día que vaya te aviso. Está muy bien. Yo la he visto y me gustó. ¿Qué días no tienes? ¿Qué días son? De miércoles a domingo. De miércoles a domingo. De miércoles a domingo todas las noches. De miércoles a domingo todas las noches y los sábados dos. Joder. Que es muy difícil no verla. Sí, sí, sí. Pues yo voy a ir. Muy bien. Te lo prometo. Y espero que todos los que me ven, que son pocos. Cien. Cien, ciento y pico. Pues ya con eso pues termino de llenar la sala. Pues claramente. O sea, ya sumas uno más. Si llevo algún acompañante. Pues tío, muchísimas gracias por todo. Un gusto verte. Y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.